Cuando uno va a armar un sistema de audio y tiene un presupuesto determinado o no conoce el presupuesto, el primer lugar donde hay que ir a sentarse es en la sala. ¿En qué sala tengo? ¿Dónde voy a poner el sistema de audio? La sala nos va a dar un montón de pistas. Y la pista más importante nos va a dar, el tamaño de la sala nos va a dar el bafle. El bafle tiene que ocupar el lugar más importante dentro de nuestro presupuesto. Lo que el bafle no nos da, ninguna otra parte del sistema de audio nos lo va a dar. Vamos a armar un sistema de tres piezas, algo sencillo. Voy a armar un sistema que tenga una bandeja, un amplificador y bafles. Si yo quiero estar en lo correcto armando un sistema, en mi presupuesto tiene que estar el 50% de los bafles. No lo dudo. El otro porcentaje importante que voy a ocupar es en el player. Y si es una bandeja, en su cápsula. Ahí voy a poner mucha plata de mi presupuesto, porque son las puntas y es donde voy a tener la definición y es donde voy a tener la definición. El bafle no me da definición, no lo saco por ningún lado, no hay amplificador que me lo compense. Y lo que la cápsula en un sistema de bandejas no me dé definición, no hay forma de dibujarlo. La mejor cápsula posible, el mejor diamante posible, el más detallado, el que tenga más caras para pegar contra el surco, ese es el que me va a dar mayor cantidad de música puesta en la escena. Así se arma un sistema de audio. Si yo tengo un vinilo y ese vinilo está, tiene una mala grabación de origen, o el disco es la copia de la copia de la copia, que en los vinilos pasa mucho, es una mala matriz con una mala copia, con un mal máster. Bueno, voy a tener una cosa horrible. Ahora, vamos al caso opuesto. Tengo un vinilo espectacular, tengo un disco de corte directo, con copia certificada, la matriz impactó 30.000 discos y nada más y la tiraron. Bueno, cuando tengo eso, la única forma de que eso, que es maravilloso, salga uno a uno, es que mi púa y mi cápsula sean de la hostia. Si no son de la hostia, lo que voy a tener es una situación en la que voy a poner a emparejar como si yo me saco los anteojos. Esto que dije de los vinilos se ajusta a los vinilos, a los CDs, a los cassettes, a la cinta abierta, a cualquier formato. Al streaming ni hablar. Al streaming ni hablar. El streaming, al fin y al cabo, es un archivo empaquetado que adentro trae música. Ahora puede traer cualquier cosa esa música. Por eso recomiendo, cuando ahí sí nos metemos en el streaming y en los streamers, tenemos que tener una nube de buena calidad, que nos garantice que tiene toda la discoteca curada, que no nos estén mandando una baja calidad. Y a partir de ese momento ahí sí, entonces estamos en condiciones de decir, bueno, tengamos un buen aparato de streamer, que haga una buena lectura o una buena recepción de bits. Al fin y al cabo, lo que va a recibir son cero y unos. Y a partir de ahí que tenga un buen DAC. Toda esa cadena. Si eso no se da, de nuevo nos pasa lo mismo. Perdimos todo eso que quisimos encontrar en primer lugar. Y el amplificador es la última etapa que uno tiene que elegir. Que no es un tema menor, porque el amplificador nos va a dar qué cantidad de entradas. Si es un All-in-One y tiene streamer incluido. Si tiene predefono. Y qué tipo de sonido, al fin y al cabo, después va a tener el amplificador en el último 20% de la cadena. Los amplificadores te van a amplificar, pero después van a dar una calidez o no en el sonido. Si yo tengo que hacer el 1-2 de esto, es sala baffles. Así, sala baffles. Después, ahí sí, el tercero es cuál es mi player. Cuarto es mi amplificador, mi sistema de amplificación. Ese sería el orden natural de las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!